Me han asignado a este departamento desde hoy. Me llamo Anai. Estoy seguro de que me falta mucho por aprender. Por eso les pido a todos su amable paciencia y apoyo. Bienvenido al departamento de contabilidad, Anai. Desde hoy eres parte de la familia. ¡Genial! La oficina es más alegre con jóvenes como tú. Nos dijo lo mismo hace cinco años. Esto nos dio un mal recuerdo. Este es tu asiento. Si hay algo que no sepas, puedes preguntarle a esta inú... a la señorita Retsuko. ¡Sí! Enséñale bien. Sí. Ahora, equipo, trabajemos duro. Soy Retsuko. Anai es un gusto. Gracias, señorita. El gusto es totalmente mío. Y ya lo vejo. ¡Sel bien! Y ya está. Gracias.